Todos los gimnastas empezamos desde cero. O sea, yo cuando empecé con ocho años a hacer gimnasia, no sabía ni lo que eran unas paralelas ni lo que eran unas anillas. No las había visto en mi vida. O sea, imagínate si empecé desde cero. Y se puede llegar. Claro que se puede llegar. Ahora prepárate porque hay que trabajar muy duro, muchas horas y vas a sufrir en el camino. Y van a haber momentos, más momentos malos que momentos buenos. Más momentos en los que vas a sentir que no avanzas y que no dominas y que no va para adelante que momentos en los que vas a sentir una satisfacción enorme. Pero esos momentos en los que sientes una satisfacción enorme te llenan tantísimo que aunque sean pocos te dan la motivación para seguir cada día. Al final yo no te diría dónde quieres llegar en la gimnasia, sino qué estás dispuesto a soportar. Por el camino. ¿Estás dispuesto a soportar lo que exige llegar ahí arriba? Si estás dispuesto a eso, puedes llegar. Si no, te quedarás en el camino porque piedras hay una tras otra, tras otra, tras otra, constantemente. ¡Hola warmers! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warma Chinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo de 43 minutos. Sí, 43 minutazos. La gran mayoría de vosotros os acabáis de pirar del vídeo, pasáis de que os pegue esta chapa, preferís estar sentados en el sofá haciendo scroll en Instagram y no aprendiendo absolutamente nada. ¡Cagada! Los que os habéis quedado, quedaros hasta el final porque posiblemente estos van a ser los 43 minutos mejor invertidos en el social media en toda la semana. Voy a responder todas las preguntas de mi amigo Rincón Calisténico, que si no lo seguís en su canal de YouTube, abajo en la descripción del vídeo, os dejo el enlace, suscribiros y apoyar su contenido. Y vamos a estar hablando de todo acerca de mi carrera deportiva como gimnasta y os voy a dar consejos sobre cómo superar lesiones, cómo avanzar más rápido y algunos tips que no les puedo desvelar. Quedaros hasta el final porque os prometo que os va a ayudar muchísimo. Un placer saludarte. Un placer tenerte aquí, de verdad, gracias por haber aceptado una entrevista con un desconocido. Tú sabes que en la calistenia hay estáticos y distintos elementos y cada uno requiere su tiempo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuánto es el tiempo de desarrollo que tiene cada elemento en la gimnasia? ¿A qué se diferencia eso en la calistenia? En cuanto al aprendizaje de los movimientos en gimnasia, es algo que yo he ido viendo con el tiempo, con mis 22 años de experiencia que llevo en el deporte de alto nivel. Y no hay una... O sea, yo ahora mismo no te podría decir a ti, tú vas a aprender un doble mortal en dos semanas porque te estaría mintiendo. O sea, no hay un tiempo exacto para aprenderlo. Yo con la experiencia sé cuáles son los ejercicios y las progresiones que funcionan para aprender el movimiento. No porque yo me las haya inventado, sino porque lo he visto durante 22 años con diferentes entrenadores que han aplicado esas progresiones y esos ejercicios en cientos y miles de gimnastas y todos lo han aprendido. Con lo cual, eso demuestra que eso vale, esos ejercicios. Pero el tiempo depende de cada uno, depende de la persona, porque a lo mejor puede influir la edad, puede influir tus capacidades físicas, tus capacidades coordinativas. Porque al final no solamente se requiere de una cierta fuerza o de una cierta flexibilidad. Tú tienes que entender la técnica, tienes que entender la técnica a nivel físico y a nivel mental. Y tiene que haber una conexión entre tu mente y tu cuerpo. Y tú tienes que saber y entender cuáles son los diferentes gestos técnicos que sumados y haciendo esos gestos técnicos en un determinado momento van a producir el resultado que quieres, que es el movimiento final. Entonces, eso de que mucha gente está continuamente preocupándose por, oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en aprender un astral el planche? ¿Cuánto me va a salir el muscle up? Olvídate de eso. O sea, el aprendizaje va mucho más allá del poder aprender un muscle up. No te limites con el aprender el movimiento. Ponte a hacer las progresiones. Hazla con la mejor técnica posible. Si tú eres capaz de dominar todas esas progresiones, no te va a llevar hasta el muscle up. El muscle up se te va a quedar corto y vas a tener que ir a por otra cosa más difícil. Y eso es lo que se basa la gimnasia. Es decir, las progresiones de los movimientos de gimnasia son tan completas y se aplica una técnica tan detallada y tan completa que te permite ir más allá de la consecución del propio movimiento. Es decir, que el hecho de aprender un doble mortal con la técnica de gimnasia te lleva a luego a poder aprender un doble mortal con un giro en el aire. Que luego te lleva a poder aprender un doble mortal con dos giros en el aire. O sea, que todo es una cadena que se va alimentando. Pero si desde el principio no lo hacemos bien, no vas a poder seguir avanzando. Por eso yo recomiendo paciencia. No hay un tiempo exacto. Trabaja día a día y al final lo conseguirás. Vale. Entonces no hay tiempo límite. No hay tiempo límite. ¿Cuál es el ejercicio más básico, más utilizado en la gimnasia? El ejercicio más utilizado en la gimnasia, yo creo que me atrevería a decir que es el handstand. El handstand. O sea, el básico y el más utilizado. ¿Por qué? Porque lo haces en todos los aparatos. O sea, en la gimnasia estás más tiempo sobre las manos que sobre los pies. O sea, al final usas tus brazos como si fueran tus piernas. Por lo tanto, el tener un buen dominio del handstand te va a ayudar en todos los aparatos. En suelo, aunque tú estés saltando con las piernas, todos los movimientos previos a saltar, la gran mayoría son con las manos. Como puede ser una rondada, como puede ser una paloma. Caballo con arcos. Todo el rato estás sobre las manos. Anillas. Vale que estás colgado, pero la gran mayoría de los movimientos terminan en handstand, sobre las anillas. O sea, salto, tú vas corriendo, impactas contra el caballo con tus manos. O sea, estás haciendo de manera dinámica con una especie de handstand. Paralelas los mismos, barra lo mismo. Yo creo que es un movimiento básico que se debe aprender al principio, que te va a servir para todos los aparatos. ¿Y tú en dominarlo cuánto tardaste? El handstand. Ostras, pues mira, en dominarlo, lo que es dominarlo de decir, ahora mismo me puedo hacer un handstand y aguantar el tiempo que yo quiera. Me llevo tiempo. O sea, lo dominaba, pero el hecho de yo subía al handstand y no era capaz de aguantarlo. En plan, se me aflojaba las piernas, daba pasos, me caía. Yo empecé gimnasia con ocho años y yo creo que hasta los doce, por así decírtelo, once, doce, no llegué a este dominio de handstand. Es decir, vale, te puedo hacer un handstand en cualquier momento del día, a cualquier hora, en cualquier lugar. O sea, que me tardó años en tener un dominio, por decirlo así, un dominio de nivel maestro. Por así decirlo. Claro. ¿Y en la gimnasia hay una edad límite para empezar? A ver, este es un tema bastante importante porque mucha gente lo pregunta y es que en la gimnasia, si tú quieres llegar al alto nivel, si tú quieres llegar a competir a unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial representando a tu país, tienes que empezar de muy pequeño. O sea, tienes que empezar con cinco, seis, siete años porque necesitas que tu cuerpo se forme. O sea, necesitas aprender la técnica básica, necesitas coger la flexibilidad, la fuerza que requiere específica la gimnasia. Si tú empiezas con 16 años, tu cuerpo ya está formado y todos esos años de base, de aprendizaje, los has perdido. Entonces, eso no quiere decir que no puedas hacer gimnasia. Al contrario, yo me niego a eso. Claro que puedes hacer gimnasia. Lo que pasa es que te tienes que poner unos objetivos realistas. No quieras con 16 años que tu objetivo sea competir con los mejores del mundo porque te estás engañando. Eso no es posible, ¿vale? Pero sí puedes hacer gimnasia. Y lo bueno es que tienes que encontrar a una persona que te sepa adaptar el contenido de la gimnasia a tu edad y a tus objetivos. Pero tú puedes tener 30 años y ponerte a hacer gimnasia con 30 años y con 40. Y no pasa nada, solo que tienes que ser consciente de cuáles son tus limitaciones, qué es lo que puedes hacer y lo que no y cómo debes hacerlo. Pero ya te digo, alto nivel, alto rendimiento, llegar a los top mundial, tienes que empezar de pequeño. Disfrutar de la gimnasia, puedes empezar a cualquier edad. ¿Podrías explicar un poco cómo son más o menos los entrenamientos de gimnasia? Sí, mira, los entrenamientos de gimnasia son bastante completos. Nosotros sabemos la hora a la que empezamos, pero nunca sabemos la hora a la que terminamos. No es el entrenamiento que digas, empieza a las 10 y acaba a la 1. No, cuando acabes el trabajo, ha terminado el entrenamiento. Y es porque es un entrenamiento muy completo. O sea, nosotros empezamos con un calentamiento que nos puede llevar entre 20 minutos y 30 minutos. O sea, un calentamiento muy completo de activación muscular, movilidad articular, un poquito de abdominal, lumbar, activación de pierna, unos handstands, aproximadamente media hora. Después de eso, lo que nosotros solemos hacer es un circuito de preparación física de 10 ejercicios. Eso nosotros le llamamos ejercicios de full body, ¿vale? Para nosotros, los gimnastas, ese circuito de preparación física le decimos preparación física general. Pero no es preparación física general porque hay ejercicios específicos de gimnasia como pueden ser press to handstand, front lever press en las anillas, muscle ups, etc. O sea, que para una persona que no está metida dentro del mundo gimnástico como gimnasta de alto nivel, eso no es una preparación física general. Es una preparación física específica. Pero bueno, nosotros le vamos a poner ese nombre y son 10 ejercicios donde trabajamos todas las partes del cuerpo haciendo una serie de movimientos. Después de esos 10 ejercicios, pasamos al trabajo técnico en los aparatos. Hacemos 3 aparatos, ¿vale? En gimnasia hay 6 aparatos en total. Hay aparatos que son de pierna, como son el suelo y el salto. Aparatos que son de apoyo, como son las paralelas y el caballo con arcos. Y aparatos que son de suspensión, de colgarse, como son las anillas y la barra. Por lo tanto, en el entrenamiento de la mañana hacemos 3. Uno de cada tipo. Hacemos uno de pierna, uno de apoyo, uno de suspensión. ¿Qué hacemos en ese trabajo sobre los aparatos? Pues trabajar movimientos técnicos. Pues si quiero aprender un molino en las anillas, un doble mortal en el suelo, trabajamos progresiones para aprender esos movimientos. Si estamos en una fase de la temporada donde vamos a preparar competiciones, pues ahí hacemos las rutinas, la combinación de movimientos que luego vamos a presentar en la competición. Eso lo hacemos en 3 aparatos y al terminar el trabajo técnico volvemos a hacer preparación física. Pero esta vez la preparación física es preparación física específica para los movimientos de fuerza de las anillas, como puede ser un cristo, como puede ser una multis, como puede ser una planche, invercross, ejercicios específicos para eso. Y de ahí termina la primera sesión. Luego por la tarde hacemos la segunda sesión de entrenamiento, que empieza igual, calentamiento de media hora. Después del calentamiento hacemos o un circuito de piernas, que es un circuito de piernas a nivel aeróbico, para ganar resistencia donde no hay ejercicios para aumentar la masa muscular de tus piernas, sino para ganar potencia. Hacemos ese circuito algunos días. Otros días hacemos lo que nosotros le llamamos técnica básica de suelo o técnica básica de caballo con arcos, o técnica básica de paralelas del aparato que sea, que es trabajar la base en esos aparatos. Otra media hora aproximadamente. Y de ahí volvemos a ir a los aparatos, trabajo técnico, los tres aparatos que no hemos hecho por la mañana. O sea, nos quedaría otro aparato de piernas, otro aparato de apoyo, otro aparato de suspensión. Y al acabar ese trabajo en los aparatos, vamos a la sala de pesas para hacer trabajo complementario, para ganar un poquito de hipertrofia y ganar un poquito más de fuerza. Y eso es lo que consta un entrenamiento de un gimnasta. Se escucha bastante duro. ¿Cuántas veces entrenas en la semana? Pues mira, yo empecé entrenando tres días a la semana, pero rápidamente me pasaron al equipo de competición y empecé a entrenar cinco días a la semana. Pero cuando entrenabas tres ya hacías sesión doble. No, no, no. Cuando entrenaba tres días a la semana, solo entrenaba por las tardes en el club de gimnasia. Dos, tres horas. Luego, en el club de gimnasia, entré en el equipo de competición. Y entonces seguía entrenando solo una sesión por las tardes, dos, tres horas, pero cinco días a la semana, de lunes a viernes. Y de ahí ya fue cuando fui seleccionado al centro de alto rendimiento y ahí es cuando empecé a entrenar seis días a la semana, de lunes a sábado, doble sesión, por la mañana y por la tarde. Vamos, una animalada. Así tengo el cuerpo destrozado. Y en cuanto a la alimentación, ¿cómo te manejas para aguantarlo? La alimentación es importantísima porque cuando tú estás en el deporte de alta competición, cualquier detalle cuenta. Entonces, el hecho de que tú te puedas recuperar más rápido, estés más ágil, más fuerte, que estés mejor de salud, te va a ayudar a rendir mucho más en la gimnasia y en cualquier otro deporte de alto nivel. Entonces, nosotros, dentro del centro de alto rendimiento, contamos con nutricionistas que nos llevan el plan de alimentación muy detallado. Ellas nos hacen una serie de pruebas donde se puede ver el tanto por ciento de masa muscular que tenemos, el tanto por ciento de grasa, la densidad ósea, etc. Y en base a ello, pues nos hacen, y las necesidades de nuestro deporte, nos hacen una pauta alimenticia. Lo bueno de estar en el centro de alto rendimiento es que todos comemos allí y, por tanto, la comida que se prepara dentro del centro de alto rendimiento ya está ajustada para los deportistas. Pero vamos, que no tienen ningún misterio que lo que comemos, todo el mundo se lo puede hacer en casa, ¿vale? Puede ser desde pasta, arroz, verdura, ensalada, carne y pescado al horno o a la plancha. O sea, una dieta equilibrada. Yo no he hecho nada especial. Una dieta equilibrada donde comas de todo de una manera saludable. Pues intentar evitar salsas, intentar evitar fritos y al final también un poco con la experiencia tuya tú vas sintiendo cuáles son aquellos alimentos que te sientan mejor después de entrenar, antes, y entonces tú vas ajustando. Pero no te puedo decir qué tipo de alimentación sigo porque me la inventaría, porque no sigo una alimentación exacta ni tengo un menú de lo que tengo que comer cada día. O sea, tengo varias opciones y vas intercalando y que al final de la semana pues comas un poco de todo. ¿Y tú igual te das tus gustos a veces? Por ejemplo, dices, me quiero comer un postre, me lo como. Bueno, por supuesto que sí. Aparte, yo soy una persona que le encanta el dulce. O sea, que lo que son galletas, bizcochitos y todas esas, mejor que no los tenga en casa porque si no me los como todos. O sea, que sí, sí que me doy, sí que me doy mis caprichos porque al final esto tiene que ser un equilibrio. O sea, no nos podemos obsesionar, no nos podemos volver locos y todo tiene que ser al detalle y clavao y milimétrico. Tiene que serlo así la mayor parte del tiempo, pero también tenemos que dejar margen en nuestra vida pues para salir un poco de la rutina y romper el patrón y hacer otro tipo de cosas, saltarnos la dieta y hacernos cosas que no haríamos de normal en nuestro día a día. Por lo tanto, es obvio que me lo salto y que tengo mis caprichos como todo el mundo. Claro, entonces lo ves necesario. Lo veo necesario y si alguien no lo hace y se está reprimiendo por ello, le diría que no se reprima y que lo haga, que por un día que coma algo no le va a pasar absolutamente nada. Mira, ¿en qué crees tú que debería mejorar el entrenamiento de calistenia? Pues mira, esto es una cosa que estoy aprendiendo con el tiempo porque yo la calistenia no había tenido un contacto nunca con ella. La fui descubriendo a medida que en mi canal de YouTube iba subiendo vídeos y muchas personas de calistenia pues iban comentando, iban sumándose al canal y les iba gustando el contenido que yo iba publicando. Yo lo que encuentro es que en la calistenia hay mucho desconocimiento y hay mucho desconocimiento no por nada malo, sino porque es un deporte que está creciendo. Es muy joven todavía y necesita más evolución, necesita más tiempo y que haya más profesionales que se metan en ello y que ayuden a que este deporte crezca y eso es una de las cosas que yo quiero hacer. En el gimnasio está todo muy profesionalizado, está todo muy reglado y se saben muy bien los pasos que hay que hacer en el aprendizaje y cómo se deben hacer las cosas para hacerlas de una manera segura, sin lesiones y en una línea correcta de aprendizaje. Entonces, en calistenia falta eso porque yo creo que faltan profesionales que se metan en la calistenia para guiar un poco a la gente y decirle ¡Ey! Esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer de esta manera. Una cosa que me sorprende y que no puedo entender es que la gente no tenga entrenador en la calistenia, que no tenga entrenador y que no tenga un plan a seguir. O sea, yo no... Pues que claro, es un deporte que se partió haciendo en la calle. Sí, pero el hecho de que se practique en la calle no quiere decir que tú no puedas tener una rutina de entrenamiento bien planificada o que tengas un entrenador que no hace falta que esté todos los días contigo en el parque, pero que te puede ir marcando y que te pueda ir dando un feedback de lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y que luego tú con vídeos le puedas ir enviando y él te vaya corrigiendo. O sea, no hablo de que tengas que estar con un entrenador presencial, que en algunos momentos creo que podría ayudar porque a veces cuando uno está probando movimientos que son complicados, dinámicos en el parque, siempre ayuda si tienes una persona al lado que te puede ir asesorando, que está ahí contigo por si acaso te caes o te pasa algo, que te da soporte, ¿vale? Pero no hablo de un entrenador físicamente, sino hablo de, ok, yo voy al parque hoy y voy a hacer lo que me apetezca, lo que se me pase por la cabeza sin ningún objetivo. Hoy plancha, tres horas de plancha. ¿Y qué ejercicios? No sé, los que se me pasen por las cabezas. ¿Qué series y repeticiones? No sé, las que me apetezcan. Entonces, eso para mí no es trabajar de manera inteligente. Y por tanto, eso va a retrasar tu ritmo de aprendizaje, ¿vale? Y seguramente te va a traer lesiones y te va a hacer que progreses más lento. Mientras que si tú te ayudas de una persona profesional que sabe de lo que habla y te pauta, no, tú tienes que hacer esto tres de ocho y de esta manera. Y tienes que descansar esto y luego esto. Y el martes te toca lo siguiente. Alguien que te marque una planificación, una periodización del entrenamiento y que te diga, y entonces, este mes vamos a ir a esta competición y por lo tanto, vamos a rebajar aquí la intensidad en preparación física y vamos a aumentar, me lo invento, en potencia, ¿vale? Alguien así. Se necesita que la gente se ayude de personas así y que hayan herramientas que te puedan guiar con esto. Si se consigue esto, va a pegar un boom espectacular. Porque ya con todo el desconocimiento que hay a nivel profesional, yo admiro la calistenia porque se hacen brutalidades. O sea, se hacen brutalidades y yo voy a un parque de calistenia y no me voy a atrever a hacer ni el 50% de lo que hace un tío de calistenia. No me voy a atrever porque es una brutalidad. Y me parece de admirar cómo la gente puede aprender todo eso solo y sin ayuda y sin formación. Imagínate si se meten profesionales dentro, ¿hasta dónde puede llegar eso? Va a explotar. Entonces, eso es lo que a mí me encantaría. Eso es lo que yo estoy intentando hacer desde el canal de YouTube y con muchas otras cosas que estoy preparando que muy pronto voy a lanzar. Y yo quiero que ese profesionalismo y todos esos conocimientos que tengo de la gimnasia, transmitirlos a todo el mundo y poder ayudar con ello. ¿Y qué opinas tú de esa gente que a lo mejor lleva seis meses entrenando y ya se creen entrenadores? Claro. Ahí esa es otra cosa que, bueno, es lo que pienso y lo voy a decir. Yo creo que en la calistenia hay mucho ego. Es decir, la gente, todo el mundo cree que es el mejor y que lo sabe todo y no se quiere dejar ayudar. Entonces, eso es un problema. Nunca lo vamos a saber todo ni somos los mejores. Yo, por ejemplo, no me considero ni que lo sepa todo ni que sea el mejor en absoluto. O sea, yo quiero aprender de todo el mundo y hay que dejarse un poco aconsejar y dejarse que profesionales que saben del sector te puedan ayudar. Es imposible que en seis meses sepas todo sobre entrenamiento. Es imposible. Yo creo ni que en toda tu vida vas a saber todo sobre entrenamiento porque es una constante evolución. Ni vas a saber todo sobre calistenia, ni sobre gimnasia, ni crossings, ni ninguna de estas modalidades. Entonces, bueno, esta gente que cree que lo sabe todo en seis meses, pues creo que se están limitando su evolución, se están limitando su aprendizaje, creyéndose que ya saben lo suficiente. Entonces, mi consejo para este tipo de personas es que, primero, que solucionen el problema interno que seguramente tengan y por eso les hace llevar a que creen que lo saben todo. Y, segundo, pues que rebajen su nivel de ego y que intenten aprender un poco de las personas que tienen cerca y que tienen experiencia y que están haciendo las cosas bien y que se dejen aconsejar por ellos o que, por lo menos, pongan en prueba, pongan a prueba lo que les están contando esas personas y luego decidan si les funciona o no. Pero que estén abiertos, que abran su mente a dejarse ayudar por otras personas y por recibir otra información de otros sectores. Claro. A mí lo que me molesta es que, igual, como llevan poco, como no lo saben todos, pues hay que hagan que las otras personas tengan alguna lesión, tengan algún problema. Claro. Eso es lo que hablábamos antes. O sea, el hecho del desconocimiento o el hecho de... Ahora todo el mundo sube cuatro vídeos a YouTube o a Instagram y se cree que ya es entrenador y no sabe todo y que eso vale para todo el mundo. Y eso es mentira. O sea, lo primero, el primer requisito que yo le diría a un entrenador es que haga la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte. Eso es lo primero. Para mí, considero que es la base. A partir de ahí empezamos a crecer. Entonces, una vez tengas eso, experiencia de muchos años, te hayas juntado con entrenadores de los mejores del mundo y hayas aprendido de ellos y lleves años de ensayo y error y siguiendo formándote, entonces podemos empezar a pensar de que sabes algo y de que puedes ayudar a alguien. De momento... Pero ahí sí, no... Claro, de momento, limítate a aprender. Ves haciendo tus cosas, pero no te creas el mandamás y el que lo sabe todo, ¿no? Yo creo que... Yo apuesto por la formación constante y lo que te he dicho. O sea, tener una... Una mentalidad abierta y el querer, pues eso, dejarte ayudar por otras personas y sobre todo cuidado con lo que tú has dicho porque ese desconocimiento puede traer muchas lesiones a las personas que entrenas. Exactamente. Mira, ahora vamos a hablar de un tema un poco polémico. Sí. Se habló mucho de él hace algunos meses. Es el tema de las piernas. ¿Crees que un calisténico debería entrenar piernas? Mira, esto... Mucha gente lo dice y a mí me lo han dicho miles de veces. Ey, Chinzo, muy bien el tren superior, pero a ver si entrenamos las piernas. Pues yo, por mucho que entrene las piernas, no voy a ganar masa muscular. O sí, sí, si voy con el objetivo de ganar masa muscular, puede que gane, pero no voy a ganar tanto, primero porque es una cuestión genética, ¿vale? Porque mi familia no es que tengan unas piernas muy desarrolladas, por lo tanto, por mucho que yo las entrenes, no voy a ganar gran volumen. Pero lo segundo es el objetivo con el que tú entrenas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿O cuál es el objetivo de un calisténico? Es hacer los combos más complicados y más difíciles posible de la manera más dinámica y más limpia posible con las posiciones de fuerza perfectas en el ángulo perfecto, clavados sin moverse. Eso, si tú tienes mucha masa muscular en las piernas, te va a perjudicar. Sí o sí, porque todo lo estás haciendo con el tren superior. Tú no estás usando las piernas para nada, simplemente para quizás después de un dinámico de barra aterrizar en el suelo correctamente. Es para lo único que vas a usar las piernas. Pero eso no quita que las debas entrenar. Entrénalas, pero entrénalas de manera que no ganes volumen en ellas. Entrénala potencia, tonifícalas, dale movilidad a las articulaciones, pero no quiere decir que no tengas que entrenarla. Un gimnasta hace seis aparatos, cuatro de tren superior, dos de pierna. Solo por eso, eso es un motivo de que tenga su tren superior más desarrollado y el tren inferior menos desarrollado. Porque si fuera al revés, le estaría perjudicando porque tiene más aparatos de tren superior que de tren inferior. Si tiene unas piernas muy desarrolladas, le van a perjudicar en esos cuatro aparatos. Frente que al resto, si tiene un tronco muy desarrollado, no le va a perjudicar en el suelo y el salto. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que ser, tenemos que tener una imagen clara de cuál es nuestro objetivo. ¿Para qué entrenamos? Yo entreno para tener un cuerpo perfecto. Entonces, trabaja las piernas igual que trabajas el tren superior. Yo entreno para hacer los ejercicios más complicados en una barra dando vueltas. Entrena las piernas, pero no ganes mucha masa muscular porque no es lo que te conviene. O sea, en función de tu objetivo, debes hacer una cosa u otra. Pero mi recomendación es que no las dejes de entrenar. Entrénalas porque es otra parte del cuerpo y se debe entrenar toda la musculatura y se deben mover todas las articulaciones. Pero no vayas con el objetivo de ganar masa muscular. ¿Y cómo llevas el shake que te tiran por las piernas? La verdad que a mí me da absolutamente igual. O sea, yo, ya te digo, mi objetivo no es tener un cuerpo perfecto. Si yo quisiera tener un cuerpo perfecto, me pondría entre unas piernas como un loco, pero mi objetivo es ser gimnasta y por lo tanto, el cuerpo que tengo ya me ayuda a ser un buen gimnasta. Me olvido de ello. O sea, no es algo que me afecte ni que me haga comerme la cabeza ni que piense uy, sí, tienen razón. No, lo asumo. Sí, es verdad, tengo unas piernas delgadísimas, pero soy capaz de hacer un doble mortal en el suelo con un giro y clavarlo. Mis piernas me lo permiten y eso es lo que necesito para hacer gimnasia. Y puedo hacer una salida en barra en las anillas y hacer una buena recepción y no me voy a lesionar porque ya tengo la suficiente masa muscular, tengo el suficiente refuerzo en las articulaciones para poder soportar esas caídas que es lo que a mí me interesa. Por lo tanto, como mi objetivo lo estoy cumpliendo, lo que digan los demás me da absolutamente igual. ¿En gimnasia se ocupan mucho las pesas? En gimnasia usamos bastante las pesas, sí. No en edades tempranas, pero sí que es verdad que yo por ejemplo las empecé a usar con mayor intensidad a partir de los 18, 19 años y es porque te ayudan. Te ayudan a hacer ejercicios muy analíticos que te permiten ganar masa muscular en un grupo muscular específico. Entonces, nosotros hemos usado mucho las pesas porque te ayuda a reforzar las articulaciones y a ganar más masa muscular que luego aplicada con las progresiones específicas de los movimientos que quieres aprender te va a ayudar a crecer y a mejorar más rápido. Entonces, eso de decir no, es que un calisténico o un gimnasta no entrena pesas, pues no lo entiendo. Si te ayuda, ¿por qué no vas a hacerlo? Sí, ¿por qué no? Claro, eso de decir no, yo es que no hago pesas. ¿Por qué? No, porque los calisténicos o los gimnastas no hacen pesas. Hostia, eso no es una mentalidad muy inteligente. Si te va a ayudar al objetivo que tú tienes, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué más da lo que digan los demás? Entonces, nosotros sí que las usamos y a veces hacemos hasta tres sesiones a la semana de pesas y considero que es fundamental. Buena. ¿Qué músculos son los que más entrenan con pesas? Pues mira, yo te diría que en gimnasia cometemos un error. Bueno, no es un error, viene debido a nuestra práctica, viene debido a los movimientos y a cómo se trabaja sobre los aparatos. Nosotros trabajamos mucho el pectoral, trabajamos mucho el hombro y trabajamos mucho el bíceps, es decir, la parte de delante del cuerpo. Por eso siempre tenemos una postura como de rotación interna de los hombros. Entonces, ¿qué pasa? No trabajamos lo suficiente la parte de atrás, la espalda alta, dorsales, no la trabajamos y por eso tenemos muchas lesiones en los hombros porque se produce un acortamiento enorme aquí delante entre el pectoral, bíceps y hombro y se produce que prácticamente todos los gimnastas de alto nivel tienen lesiones en los hombros. Pero tú dices, hostia, pues Shinzo, entrena más la parte posterior, ¿no? Si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Sí, ya lo hacemos, pero es que en los aparatos la técnica es la que es y los movimientos son los que son y esos movimientos te exigen más de la parte anterior que la posterior. Tú puedes hacer un trabajo de compensación luego haciendo pesas de la parte posterior, pero luego cuando vayas a los aparatos vas a trabajar la parte anterior más porque la propia gimnasia, la propia modalidad te exige trabajar esa musculatura, entonces esta es la parte que más desarrollada tenemos y la parte que necesitamos tener más fuerte para poder hacer los ejercicios más difíciles de los aparatos pero no hay que olvidarse que también trabajamos la parte posterior. Entonces, aunque hagan un trabajo complementario igualmente se va a dar igual. En gimnasia sí, en gimnasia se va a dar porque quieras o no los movimientos técnicos son así, exigen mucho de esa parte anterior. En calistenia no conozco todos los movimientos que existen en calistenia pero sé que la gran mayoría como pueden ser las planchas, cross, multis, todo esto trabaja mucho la parte anterior. Movimientos como el front lever, por ejemplo, pues trabajan más la parte posterior. Entonces, no sé qué equilibrio hay entre el trabajo de parte anterior y parte posterior, pero recomendaría bastante que no se olviden de la parte posterior. aunque no te la veas en el espejo, la parte posterior también tiene músculos y hay que trabajar en ellos. Claro. No, yo creo que puede haber un buen equilibrio, sobre todo combinando front y plancha. Exacto, exacto. Yo creo que se puede dar. Sí. Chinso, ¿qué piensas sobre el futuro de la calistenia? ¿Hasta dónde crees que va a llegar? ¿Crees que va a ser un deporte olímpico? A mí me encantaría que la calistenia fuera absorbida por la gimnasia. Es decir, absorbida en el sentido no que la calistenia se convierta en gimnasia. Creo que la calistenia no debe perder su esencia y debe ser lo que es, calistenia. Pero que se ayude de una federación o de algo que esté vinculado a la gimnasia que le pueda hacer que se profesionalice más y que pueda hacer que la calistenia se acerque más a los conocimientos de los profesionales de la gimnasia. Porque si se produce ese mix donde se intercambian conocimientos de calistenia y gimnasia les va a ayudar a ambos. En gimnasia se va a mejorar mucho en los estáticos, en la fuerza y en calistenia se va a ayudar muchísimo en todos los dinámicos y en la manera de entrenar. Y a mí me encantaría que se produjera eso, ese mix. Ya sea con una federación o si no se quiere hacer con una federación pues con un sponsor privado que pueda conectar esas dos modalidades gimnasia y calistenia. Si esto se produce va a pegar un boom y un montón de personas van a practicar calistenia de una manera más saludable con menos presiones y su nivel va a poder subir muchísimo más. A mí me encantaría que se produjera eso pero mientras no se produzca y no haya alguien que empuje para hacer eso la veo un poco limitada. Es decir, va a llegar un momento que bueno es lo que es hasta día de hoy sí, va a ir evolucionando poco a poco pero no mucho más. Necesita el empujón yo creo de alguien, de algo externo para que se profesionalice. Mira, veamos un poco las preguntas de la gente. La primera sería ¿cómo puedo mejorar mi full planche? ¿Qué dices? Vale. También depende del punto en el que estén ¿no? Sí, la voy a contestar así de una manera un poco general porque no estoy con una persona tratando personalmente pero lo que le diría es progresiones. Vamos a suponer mira, voy a hacer un planning así rápido. Vamos a suponer que esa persona está trabajando plancha cuatro días a la semana ¿vale? Yo le diría que dos días a la semana se centre en trabajo complementario para los músculos que trabajan en la full planche sobre todo y pectoral deltoides sobre todo que es el que más va a trabajar pero también debe trabajar el psoas debe trabajar el glúteo para poder mantener las piernas en el aire debe trabajar el core ¿vale? Que se centre en un trabajo complementario para esa musculatura y que los otros dos días de la semana se centre en progresiones específicas para la full planche pues ya sean tag press con goma ya sea lean planche push ups este tipo de ejercicios por lo tanto en cuatro días a la semana dos días está haciendo el trabajo complementario y dos días está haciendo el trabajo específico de full planche eso es lo que recomendaría no solo para full planche recomendaría para todos los movimientos para el front lever lo mismo dos días si estás entregando cuatro días a la semana dos días de trabajo complementario o ejercicios de preparación de condición física específicos para la musculatura que trabaja en el front lever y otros dos días progresiones para ello y aparte eso se puede complementar pues con ejercicios de movilidad ejercicios de prevención de lesiones etcétera y en el caso de la full planche ¿en qué se diferencia la postura de gimnasio con la calistenia? la postura de la calistenia es con una protracción muy muy significativa ¿vale? hay una curvatura en la espalda muy grande se exagera esa posición mientras que en gimnasia se hace más plana es decir más recto que yo a nivel personal a nivel estético me gusta más verla así una full planche perfectamente en línea pero si tú quieres que sea así perfectamente en línea el adelantamiento de los hombros tiene que ser mayor ¿vale? mientras que si lo haces con más protracción no necesitas adelantar tanto los hombros que también lo vas a tener que hacer porque si no las piernas no se te van a sujetar en el aire pero no lo necesitas adelantar tanto yo no sé si esto ha sido una moda no sé cómo ha salido esto de la calistenia de que tenga que ser la full planche así pero yo también he visto que hacen full planche con el cuerpo completamente recto sí claro es que igual en competición deberían de tomar más eso en cuenta porque hay diferencia entre los dos tipos de planche claro yo personalmente creo que hacerla plana es decir completamente en línea necesitas un mayor dominio y mucha más fuerza que hacerlo de manera protraída ¿sabes? la espalda entonces yo creo que a lo mejor mucha gente hace una full planche así con mucha protracción porque todavía no tiene el dominio suficiente de la full planche para hacerla completamente plana mira me preguntaron ¿la gimnasia deportiva es cara? ¿puede alguien que parte desde cero destacar en ella? pues mira la gimnasia deportiva es cara depende ¿vale? yo ahora por ejemplo estoy viviendo en los Estados Unidos y aquí es cara muy cara aquí hacer gimnasia necesitas tener un nivel económico bastante alto en España no es cara es barata es decir yo creo que prácticamente casi todo el mundo dentro de las condiciones personales de cada uno la podría practicar no considero que sea cara en España por ejemplo en otros países no lo sé y luego alguien empezando desde cero me has dicho si podría llegar al alto nivel sí destacar en ella me gusta sí todos los gimnastas empezamos desde cero o sea yo cuando empecé con 8 años a hacer gimnasia no sabía ni lo que eran unas paralelas ni lo que eran unas anillas no las había visto en mi vida o sea imagínate si empecé desde cero y se puede llegar ahora prepárate porque hay que trabajar muy duro muchas horas y vas a sufrir en el camino y van a haber momentos más momentos malos que momentos buenos más momentos en los que vas a sentir que no avanzas y que no dominas y que no va para adelante que momentos en los que vas a sentir una satisfacción enorme pero esos momentos en los que sientes una satisfacción enorme te llenan tantísimo que aunque sean pocos te dan la motivación para seguir cada día al final yo no te diría dónde quieres llegar en la gimnasia sino qué estás dispuesto a soportar por el camino estás dispuesto a soportar lo que exige llegar ahí arriba si estás dispuesto a eso puedes llegar si no te quedarás en el camino porque piedras hay una tras otra tras otra tras otra constantemente me gustó mucho ese mensaje porque siempre se recalca el lado bueno pero pocos hablan del duro trabajo que hay que dedicarle mira yo en 22 años que llevo momentos estelares que yo diga brutal o sea se me pone la piel de gallina solo de pensarlo esto merece la pena en 22 años creo que he tenido 3 3 momentos que te fijas brutal o sea solo por esto ha merecido la pena el palizón que me he pegado las lesiones que he pasado y todo el resto han habido momentos buenos no estelares pero momentos más o menos buenos y el resto han sido momentos muy duros en los de lesiones frustración que las cosas no salen como quieres que no avanzas en el ritmo que quieres pero hey cuando el objetivo es tan claro y tienes claro que lo vas a conseguir y que estás dispuesto a soportar lo que venga sin dejar de avanzar se puede conseguir por cierto ¿cuál es la lesión más dura que has tenido tú? la lesión más dura que he tenido ha sido las dos operaciones de hombro o sea yo he tenido no es la suerte yo creo que he sabido cómo hacerlo de no sufrir muchas lesiones a lo largo de mi carrera deportiva y eso se debe a que yo desde los 8 años me estuve tratando con osteopatía con un osteópata que me he tratado de siempre dos veces al mes durante toda mi carrera deportiva siempre y entonces él era capaz de detectar aquellas compensaciones que estaban habiendo en mi cuerpo y era capaz de pum pum me manipulaba me dejaba listo entrenaba dos semanas se volvían a ver desajustes en mi cuerpo pum pum me manipulaba listo otra vez y eso me ha permitido aguantar muchos años sin lesiones graves pero ¿qué pasa? lo hemos hablado antes la exigencia de la gimnasia es brutal con lo cual al final de 22 años tú tienes que sufrir lesiones sí o sí o sea si no sufres lesiones es porque no has dado tu 100% por lo menos hablando en gimnasia de alto nivel o sea todo el mundo la sufre porque llevas tu cuerpo al límite entonces yo los tres últimos años he sufrido las lesiones más graves dos en los hombros y una en el codo pero sin duda las más duras el hombro porque el hombro van muchas estructuras van conectadas en el hombro muchos músculos muchos tendones tiene mucha movilidad entonces hacer la recuperación después de que te hayan operado un hombro para mí ha sido durísimo y fue uno de los momentos en los que estuve a punto de decir se acabó no 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 esto es muy duro es muy duro y estoy sufriendo mucho para recuperarme pero vuelvo a lo mismo si lo tienes muy claro estás dispuesto a soportar y sabes a dónde quieres llegar al final sales y yo tengo los dos hombros operados y los tengo perfectos o sea puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes o sea que se puede salir qué buena me alegra que te haya salido todo mejor muchas gracias ¿hasta qué edad un gimnasta puede estar en el alto nivel? pues mira hasta hace unos cuantos años yo te diría que hasta los 30 como mucho aproximadamente porque porque exige mucho la gimnasia lo que pasa que ahora hay muchos gimnastas que se están especializando ¿qué quiere decir? tú en gimnasia puedes compartir en el concurso completo que el concurso completo son 6 aparatos ¿vale? y tú haces un ejercicio completo en cada aparato y al final se suma la nota de cada uno de los aparatos claro esto a nivel de entrenamiento exige muchísimo porque tú tienes que dominar y entrenar los 6 aparatos al 100% ¿qué pasa? que la gente cuando se va haciendo mayor para disminuir este desgaste físico se especializan y hacen solo uno o solo dos aparatos aquellos en los que se sienten más cómodos y que son menos lesivos para su cuerpo entonces si tú haces esto esta especialización te permite alargar tu carrera deportiva más y ahora hay gente con 34 35 y casos excepcionales con 40 que están compitiendo en gimnasia de alto nivel ¿tú actualmente ¿qué edad tienes? yo tengo 31 recién cumplidos ahora mismo y ya te digo que mi cuerpo está al límite o sea que yo lo que es exigirme al máximo ya estoy que no puedo soportarlo mucho dan unos meses y poco más porque si me exijo durante muchos meses al 100% mi cuerpo explota porque ya lleva mucho trabajo acumulado mucho desgaste de muchos años ¿y cuántos años más te ves entrenando? pues mira no sabría decirte ahora mismo estoy motivado sigo bueno sigo manteniéndome en forma sigo entrenando pero ya no voy a competir en competiciones de alto nivel por lo que te he comentado pues porque mi cuerpo ya no aguanta esa esa carga de entrenamiento durante tantos años seguramente haga algunas competiciones de un nivel un poco más bajo simplemente por seguir disfrutando de la gimnasia porque me encanta y sobre todo quiero mantenerme en forma pues porque es mi estilo de vida porque me gusta hacer gimnasia y porque soy partícipe de que no importa la edad y si tú adaptas el contenido de la gimnasia pues puedes seguir practicándola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!